Música José Hernán Quiere hacer reconocimiento de la gran labor y el trabajo intenso que ha ido realizando la gráfica civil en Nicaragua bajo el liderazgo del capitán Carlos Salazar y su equipo en haber logrado en poco tiempo éxitos de gran trascendencia en el tema del desarrollo de la gráfica civil tales como haber logrado las más altas calificaciones a nivel latinoamericano en el cumplimiento de la seguridad operacional haber dado logros importantes al haber sido acreditado como estado categoría 1 por la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos Centroamérica como bloque no tenemos otra alternativa más que desarrollarnos en grupo, desarrollar mercados como nosotros y esos mercados como nosotros los podemos desarrollar cuando cada uno de nuestros estados, así como el Nicaragua alcanza estos niveles de cumplimiento en los requerimientos y las exigencias de la comunidad aeronáutica internacional que permiten garantizar la seguridad de los pasajeros y de la carga a ellos sus notas de felicitación por parte del presidente del consejo de la OASI sus notas de felicitación por parte de la asentadora pública de la AFA en las cuales tengan marcado el logro de la AFA felicitaciones por Carlos aplausos 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 aplausos